Su hija pensará de usted que es el mejor papá del mundo. Mi hermana pequeña tiene dos y le encanta. Es increíble lo real que resulta. A mi hija le va a encantar. Lo sé. Venga, vámonos a casa. Volverá. Ah, mira, voy camino a casa. Si recibes este mensaje es... Vamos a ser amigos. ¿Cómo te llamas? Es solo que... No ves que estoy hablando. Cállate. ¿Quieres cantar conmigo? ¿Usted sabe cómo se apaga este trasto? Diga, duérmete, Cindy. ¿Quieres cantar canciones? Duérmete, Cindy. ¿Quieres cantar conmigo? Duérmete. Gracias por el viaje. Buenas noches. Clara, cariño, tesoro. ¿Por qué, papá? Bueno, verás, porque... Porque... ¿Oliver? Nathalie. Nathalie. ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 Dios mío. ¿Quiénes son ustedes? ¿Nos acompaña, por favor? ¿Qué diablos pasa aquí? Primero tendrá que acompañarnos. Oiga, no sé quiénes son ustedes, pero yo voy a entrar en mi casa. Ya lo veremos. Ups, Cindy se ha caído. Coge la muñeca. Soy Simpal Cindy. ¿Cómo te llamas? Vamos a ser amigos. ¡Mierda! Tengo pupa. Una persecución. ¡Cojonudo! Soy Simpal Cindy. ¿Cómo te llamas? Vamos a ser amigos. ¿Dónde se habrá metido? Soy Simpal Cindy. Vamos a ser amigos. ¿Cómo te llamas? ¿Quieres ser mi mamá? ¡No quiero ser tu mamá! ¡Calla! ¿Qué? ¡Que alguien haga callar a la muñeca! ¡No quiero jag dezate! ¡Ouuuu! ¡No quiero que quise! ¡Nos000, no! ¡No quiero ser quien quieras! ¡No, no quiero ser! ¡No quiero estar! ¡Esc influence! ¡No quiero eso! ¡Gracias!